Apenas ha iniciado la época de invierno en suelo guatemalteco y las autoridades de la Conred a la fecha reportan que hay daños en al menos 16 departamentos y hablamos de más de 100 mil personas afectadas. Durante el mes de mayo se estableció la temporada de lluvias en la mayor parte del territorio guatemalteco y las instituciones del sistema Conred dieron respuesta a varios incidentes, 90 incidentes para ser exactos en diferentes departamentos del país. Fueron 16 departamentos que resultaron afectados por inundaciones, derrumbes, deslizamientos que durante el quinto mes del 2021 las instituciones brindaron esa asistencia también a las personas que resultaron afectadas. Estamos hablando de 56 personas en riesgo, 107 mil personas que resultaron afectadas por derrumbes, por inundaciones, por problemas de fuertes vientos, 4 mil 237 personas que fueron evacuadas, 53 personas albergadas, 4 centros se han habilitado hasta este momento durante la temporada de lluvias como albergues. Estamos hablando también de dos personas heridas por incidentes en Xuchitepeque, una persona fallecida, recordemos un menor en el casco urbano de Patsún en Chimaltenango, 10 viviendas en riesgo, 1,067 viviendas con daños en televes moderados y severos, también problemas en 18 carreteras que resultaron afectadas, un puente afectado y también una escuela que resultó afectada. Estamos hablando que de estos 90 incidentes fueron 42 inundaciones que ocurrieron en el país, 22 problemas por fuertes vientos, 9 colapsos estructurales, 6 deslizamientos, 5 derrumbes, 3 hundimientos, entre otros incidentes que el sistema con red dio respuesta. Para este mes de junio también se esperaría ya hasta el 5 de junio el establecimiento de la temporada de lluvias en la región norte del país, en el departamento de Petén. Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta que en horas de la tarde y noche se pueden presentar ya las condiciones de lluvias, es importante salir abrigados, salir con nuestro paraguas, con nuestra capa, seguir las indicaciones de las autoridades y tener mucha precaución, no cruzar ríos crecidos y estar atentos a toda la información que con red esté dando a conocer. El teléfono por cualquier condición de riesgo de emergencia o desastre lo pueden reportar al 119 de con red. Y con el fin de evitar cualquier eventualidad generada por las lluvias, es necesario conocer que regiones del país han sido más afectadas por estas. Según la con red, la franja transversal del norte sigue siendo la región más afectada desde el inicio del invierno. Según la con red, de los 16 departamentos más afectados, 5 han sido los más impactados a la fecha, siendo estos Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula y Guatemala. Y dentro de las cifras que dejan los estragos, la con red contabiliza 56 personas en riesgo, 107 mil 58 personas afectadas, 4 mil 237 personas evacuadas, 53 personas albergadas, dos personas heridas, una persona fallecida, 10 viviendas en riesgo, 1067 viviendas con daños, 18 carreteras afectadas, un puente afectado y una escuela afectada. Ahí tiene usted el recuento de los daños que se han contabilizado hasta la fecha. Esto es lo que ha brindado ya la con red.